¡Hey que pedo gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Rafa Huaca Yo soy Rafa Huaca, muy contento de estar con ustedes de nuevo Antes de comenzar con este maravilloso gameplay gente, quiero decirles, quiero recordarles que vamos a estar más presentes, más presentes que nunca aquí en el canal de Rafa Huaca Y ya tengo los horarios gente, ya tengo los horarios que vamos a manejar para estar aquí en el canal de Rafa Huaca Van a hacer gameplay martes y jueves y los domingos va a haber un video normal de Rafa Huaca, ¿no? Como siempre Así que ya saben gente, tres días a la semana es mucho, es mucho gente, es mucho Saben que Rafa Huaca nunca ha faltado una sola semana, pues ahora me van a tener tres meses a la semana gente Y bueno, vamos a comenzar este gameplay antes de que se nos vaya el tiempo Yo soy Rafa Huaca, esto es 60 segundos gente Y recordemos que estábamos ya en la segunda semana Imaginando que el apocalipsis fue en lunes, entonces hoy es lunes, otra vez, día 8 No sé cuántos días vayamos a hacer en este gameplay gente porque estoy viendo que son muy rápidos Puede que nos alcance una semana o 10 días O sea que vamos a ver gente y ahorita lo checaremos Pero bueno, vamos a comenzar gente, día 8 Vemos que el pequeño Timmy no ha regresado, pero eso ya lo sabíamos desde el gameplay pasado Esperemos que en el día 9 regrese Timmy Entonces vamos a leer el diario Día 8 Nuestro insecticida puede con los mosquitos mutantes, así que una bestia escondida en las tinieblas es poca cosa Tras echarle una buena dosis del insecticida, nos dejó en paz Mary Jane se desmaya cada rato, hay que encontrar algo de beber para ella, pero rápido Joder, se siguen muriendo de sed wey Dolores no aguantará mucho más en agua Ted parece estar con un pie más allá Enseguida hay que encontrar algo de beber para él Verga wey, se están muriendo Ni Timmy no llega wey No hay para racionar provisiones gente Timmy no llega, creo que deberíamos hacer una expedición ya sin Timmy wey Estos desiertos radioactivos están llenos de gente rara como estos dos quienes nos visitaron hoy Uno de ellos tuvo en las manos dos piedras y golpeaba una contra la otra Imitando el sonido de un caballo a galope Su amigo imitaba montar a este caballo, saltando torpemente por los escombros de nuestra casa Dicen que participaban en una misión super importante de encontrar alguna taja mágica Pero se perdieron en el desierto Piden permiso para ver nuestro mapa, si es que lo tenemos Verga wey, hay intrusos, hay intrusos en la casa Bueno el día 8 ha terminado, esperemos que haya regresado Timmy señores Timmy No mames No mames No mames Se murieron y Timmy regresó por fin Que paso ahí wey Que paso Procuramos que nuestro rechazo fuera de los mas cortes Cortes, de lo mas cortes Pero los desconocidos se irritaron Se fueron a galope gritando algo sobre cortar almacigas Almacigas Que locura Nos preocupamos mucho por Timmy Pero el chico héroe ha vuelto del desierto y ya está a salvo Nuestra expedición nos llevó a una iglesia que había resistido a la explosión La mayor parte del edificio estaba intacta y un grupo de supervivientes se había convertido en la antigua casa de Dios en su refugio Para decir la verdad Es más que un refugio No es fácil dar un nombre a esta religión Pero los miembros de la secta intentaron persuadirnos de que los tomates eran la fuente de todo mal Y las berenjenas eran nuestra única esperanza de rescate Estas personas amables nos dieron un poco de sopa en latas Nos decían que no les gustaba el sabor En ese momento ya supimos que estaban más locos que una cabra Me dieron una sopa Los secretarios decidieron que el agua bendita no les servía para nada Con la ayuda divina hicimos un milagro Y las botellas vacías de vino se convirtieron en botellas llenas de agua Maldita sea Durante la expedición estropeamos la máscara antigas Pinche Tim imbécil wey Palorra no lo manda a ese culero Mary Jane se puso negra al enterarse de que no iba a recibir su rosión de agua Se marchó del refugio gritando que va a obtener un agua de una u otra manera No sabemos que quería decir pero realmente estamos asustados Ojalá hubiéramos tenido un poco de agua Una sola gota Dolores murió anoche de deshidratación Cabrón Está muy fuerte este juego Demasiados días sin agua acabaron en tragedia Ted murió de sed No lograron sobrevivir estas dos Estas son nuestras últimas palabras Y un consejo para la persona que las está leyendo Texto ilegible Vivimos nueve días Joder hermano acabo de morir wey Wey creo que este debe ser el récord de sobrevivir menos tiempo en el juego de 60 segundos Soy un fracaso gente Soy un fracaso absoluto Pero gente como los campeones no nos rendimos así de fácil Vamos a dar un segundo intento Este va a ser el segundo intento gente Hasta donde lleguemos ahí se va a acabar esta serie de gameplays Otra vez en normal wey Yo no soy chillón Vamos Pero así es gente Este es nuestro segundo intento Nuestro segundo y último intento Así es que vamos con todo Con todo gente Porque como digo Ya hasta donde lleguemos ahí se termina La serie de gameplays de 60 segundos Me quedé muy deprimido gente Porque yo pensé que iba a volver time Pero bueno gente Es hora Es hora Agárrala Que pedo Por que no agarra el agua Ah pues es que todavía no empezaba Ahora si me voy a procurar Llevar agua wey Comida Gente No olvidemos a la familia Recordándoles gente Que es el último intento eh Esta es nuestra Única oportunidad De sobrevivir Y para la otra Recordemos no mandar Al imbécil De Timmy Ok estoy Tardándome mucho gente Ahí está la Pich chamaca babosa Ay lo bueno es que estas viejas Estén en el mismo cuarto Pero no me las puedo llevar juntas No mames No mames La señora de la casa no va a llegar No Dolores Dolores A huevo Creo que ya solo me queda estar ahí Lo logramos Lo logramos otra vez Gente Este es el último intento Así que roguemos por Dios Que podamos Pasarlo cabrón Por favor Eh Que tristeza wey Estoy muy triste Esperemos lograrlo Día uno Volvemos a empezar Nos vamos a aventar Ahora si nada más cinco días Dice día uno Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión Por los pelos Todo estará bien Todos vivimos y estamos juntos Así que todo estará bien Se me olvidó su omnibus de español Por lo que oímos Sopas en latas Es la fuente fundamental de la alimentación Al abrir la puerta del refugio Vimos que en algunos estantes Había unas cosas desconocidas No sabemos quién y cuándo Las había puesto aquí Pero seguro que Resultarán útiles Otra máscara antigas Que sabemos No debemos dársela a Timmy Los estantes en nuestro refugio Están llenas de latas Vamos a comer de latas Dormir sobre latas E incluso hablar con latas Algunos ya la hacen Apenas hay suficiente agua para todos Tendremos que racionarla con rigidez No tuvimos tiempo para recoger Todo lo necesario Pero esperamos que lo que tenemos Sea suficiente para facilitarnos La vida en los primeros días Racionamos las provisiones Mira, ahora sí tengo Me voy a encargar de que esta vez No se mueran tan temprano Nos acordamos del lago A donde íbamos en los últimos años Sería maravilloso estar ahí Lejos de esta locura Meterse en el agua Durar una vuelta en el bote Aún Si todo el barrio Se convirtió en villa atómica Bien Sobrevivimos el primer día, gente Vamos a hacer una expedición Pero ahora no voy a mandar a un niño Voy a mandar al berguero de Ted Al cabronazo que mandó a su hijo Día 2 No necesitamos ayuda Podemos cuidarnos de nosotros solos Hoy Mary Jane se siente bien Ojalá siga así Timmy es muy fuerte Aunque no lo parece Es muy ingenioso Dolores está tan bien Como es posible En un búnker claustrofóbico A quien madruga Tío Sam le ayuda A Ted le gusta este refrán Y le gustan las ¿Las qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me salió? Racionamos las provisiones Llegó la hora de hacer una expedición, güey Y ya nos queda poco tiempo Aquí, güey, aquí está Dicen Nuestra ciudad sigue siendo muy radiactiva Una vuelta por la superficie Constituye un riesgo para la salud E incluso para la vida Ted está en muy buena forma Para la expedición Dolores puede ir a explorar Mary Jane está lista Para buscar provisiones A Timmy le encanta La idea de una expedición No Yo no creo en Timmy Timmy es un pendejo Vamos a hacer una expedición Para mañana Va a ir Ted, güey Puede que estemos seguros En estas cuatro paredes Pero tenemos otras preocupaciones Nadie de nosotros Duerme bien Tenemos que hacer algo Cuanto antes O podremos quedarnos dormidos En un verdadero peligro Como por ejemplo Platillos volantes de Marte ¿Qué, qué verga, güey? Esta segunda versión Está más difícil Ya en este día 4 No va a estar Ted Ya no está Esperemos que Ted Si regrese, señores Mary Jane se siente segura Cualquiera se sentiría segura En un refugio tan cómodo y diminuto Parece que Timmy está bien Si es posible En nuestra situación Dolores Está tan bien Como es posible En un búnker claustrofóbico Ted salió a la superficie Esperamos que regrese pronto Equipaje Máscara Antigas Racionamos las provisiones Ya no nos queda nada Empezamos otra vez a sufrir Ese terrible silencio Nos empieza a aburrir Como cualquier familia feliz No tenemos temas en común ¿Hay algo que podamos hacer con eso? Lo que sea Ted 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 ya regresa Ted Mata madre Wey No mames ¿Qué pedo con la niña? Está valiendo verga Y también Timmy La mamá No mames Ahora sí se ven más madreados Que la última vez Venga Ted Yo te quiero ya Este es el último día del gameplay Y Ted no regresa No mames Ya volví a valer madre Wey Mi familia no va a sobrevivir No va a pasar del noveno día Si Ted no regresa Igual que la otra vez Jugamos a verdad o reto Cuando resultó que solo preguntamos Por la verdad Y siempre es lo mismo Vamos a comer algo Que no es la sopa de tomate Decidimos dar fin a nuestros juegos Manny Jane se desmaya cada rato Hay que encontrar algo de beber para ella Pero rápido Timmy está fatal Necesita agua ahora mismo Dolores no aguantará mucho más sin agua No No tengo nada para ustedes Chicos Ha pasado mucho tiempo Y no sabemos que pasa en la superficie Si captamos alguna transmisión por la radio Podríamos aprender Aprender algo No Ted Me voy a aventar el juego El día 8 y 9 Porque si Ted no llega Para el día 9 Habrá valido madre Y nuestra serie de gameplays de 60 segundos Habrá terminado Hoy mismo gente Soy un fracaso en este juego La ignorancia es una bendición Un día más sin noticias No nos va a matar Mary Jane se desmaya cada rato Hay que encontrar algo de beber para ella Rápido Timmy está fatal Necesita agua Ahora mismo Timmy ha descansado Timmy murió No mames Dolores no aguantará mucho más sin agua Racionamos las previsiones No tengo nada para ustedes Gente Acabo de fracasar Mary Jane estaba muy callada Hoy Que raro Tenemos que hablar con ella Si Hay que hablar con ella Chingada madre Wey Nuestro gameplay fracasó En el segundo Y acabó No Y qué pedo con Ted Wey Qué pedo con Ted No volvió nunca Wey No hay nada mejor Para resolver problemas Que una charla sincera Con una taza de café en la mano No tenemos café Pero a veces basta Con una conversación La puerta del refugio Está cerrada Intentamos forzarla Golpeamos Gritamos Pero todo en vano Alguien o algo Está en nuestra casa Que por cierto Ya no es nuestra Vámonos de aquí Mary Jane se puso negra Al enterarse de que no iba a recibir Su ración de agua Se marchó del refugio Gritando Que va a obtener su agua De una u otra manera No sabemos qué quería decir Pero realmente Estamos asustados No hay nada peor Que la falta de agua Enloquecido por la sed Timmy no tuvo otra opción Si había hecho en el refugio No obtendría ayuda Y por eso escapó Antes de que Nos diéramos cuenta Ojalá hubiéramos tenido Un poco de agua Una sola gota Dolores murió anoche De deshidratación Sobrevivimos diez días Día uno Todos estamos a salvo Día dos El refugio que nunca duerme Día cuatro Silencio sepulcral Día seis Timmy se comporta raro Día diez Alguna fuerza desconocida Se apoderó de nuestro refugio Día diez María y me escapó por ser Día diez María y me escapó por ser Día diez Dolores murió de ser Día diez Fin No mames Debo ser la persona Más fracasada En este juego gente Estoy seguro O sea para llegar De esa manera A A no No pasar nunca Del noveno día Eso está muy cabrón Mandé a Timmy No volvió Mandé a Ted No volvió ¿Qué quieren que haga? Yo me rindo Bueno gente Pónganme en los comentarios Si les gustaría que hiciera yo Otro intento Otro intento En el siguiente video O si no Pues ya Si no me dicen que quieren otro intento Pues en el siguiente gameplay Jugamos otro juego Otro juego que ya tengo planeado Gente Que también está bueno Así que No se lo pierdan El martes Gente El martes Y bueno Eso ha sido todo por ahora Gente Yo soy Rafa Huaca Nos vemos el domingo Con un video de esos Normales Normales Yo soy Rafa Huaca Gente Subo videos todas las semanas Nos vemos la siguiente semana Y en el siguiente video Hasta la próxima Que fracasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!